Muy buenas tardes Marlos, les tengo una excelente noticia a todas aquellas personas que les encanta la danza y es que en Barranca Bermeja este fin de semana se llevará a cabo el Barranca Bermeja Hip Hop al Parque y es por esto que me encuentro con Vanessa, quien nos va a hablar un poco más acerca de esta actividad. Buenas tardes Vanessa. Hola, muy buenas tardes, ¿qué más? Les habla Vanessa Licona. Bueno, quiero hacerles una gran invitación a lo que será este evento Hip Hop al Parque en la ciudad de Barranca Bermeja este sábado 2 de marzo desde las 7 de la noche hasta las 9 y media donde tendremos presentación de grupos urbanos, showcases, batallas de danza en 2 vs 2 y taller de danza urbana. Entonces ya saben, están cordialmente invitados todos, todos son bienvenidos para que sean partícipes de esta versión de Hip Hop al Parque Barranca Bermeja. Bueno, hay personas que les gusta la danza y esto, pero pues no se les da mucho el tema del baile sin embargo pues les gusta ir a ver, sí, aprender de todo esto. ¿Pueden esas personas que no quieren ir a bailar ir a observar lo que se está realizando allí? Claro que sí, la idea es que también sea como un espacio de esparcimiento y entretenimiento para que sepan que en Barranca Bermeja también existe la cultura de la danza urbana y el Hip Hop. Bueno, hablemos un poco también de esas danzas, además del Hip Hop, ¿se va de pronto a realizar otro tipo de danza o específicamente este tipo de danza urbana? Bueno, vamos a enfocarlo más que todo en este sector, que es el sector del Hip Hop, para que obviamente esta cultura también tenga como un espacio en nuestra ciudad, ¿sí? Bueno, muchas gracias Vanessa por esta información. Ya saben, totalmente invitados este 2 de marzo a este gran evento de danza que se realizará en Barranca Bermeja. Esto es un informe de Milady Jiménez. Sigan ustedes en estudio con más información.